Muchísimas gracias amables televidentes por seguir a nuestro lado aquí en luna tv canal 53 y radio nacional 1380 am esta es la presentación del programa interactivo que une a los dominicanos al mediodía dígame usted con este humilde servidor de ustedes carlos benoit estoy en directo al mediodía 809 226 33 53 ahí en pantalla al igual que nuestro número directo con whatsapp el 829 631 88 22 miren señores atención pueblo dominicano atención autoridades administrativas del país gobierno central siempre hemos visto que gran parte de los vehículos de transporte urbano los conchos autobuses son rotulados con publicidad de distintas empresas y por eso se paga sobre todos los políticos en campaña siempre hacen cubrir con unas es una especie de calcomanías de material adhesivo parte de los vehículos para hacer publicidad tengo una inquietud que voy a compartir con todos ustedes pero sobre todo estoy llamando la atención al gobierno central y a la administración pública quien fiscaliza cuando se coloca publicidad en vehículos del estado muy buenas tardes con quien tengo el honor y desde donde señor alejandro cuello un honor tenerle en el aire desde el distrito nacional usted está en diga usted que me permita hacer un llamado claro con todo gusto adelante adelante mi señor a quien me estoy sintiendo que la juventud está reaccionando acorde con lo que son jóvenes a que se refiere usted don alejandro y a que reacción se refiere usted don alejandro a que reacción de la juventud se refiere a la juventud que fue elegida como diputados y senadores ya lo comprendo que no sean atrasados como yo que tengo 84 años si pero eso no le quita su legado siendo jóvenes que bueno es su planteamiento don alejandro mire que es un buen planteamiento un mandato arcaico indelicado que no es para salvar al pueblo no es para defender al pueblo lo comprendo la sagrada misión de que ahora no pueden morir orden a nadie porque ni yo ni tú no votamos por nadie los jóvenes la gente vota por lo que cree que va a resolver si es cierto y esta joven fue electa por nosotros para que resolviera no para que se adhiriera a un grupo de de atrasados mentales lo comprendo solamente piensan en llenarse de bolsillos pero no de general para la patria que es lo mismo que decir de general para nosotros mismos como dijo Duarte bueno un abrazo sincero para usted no se den a nadie porque ya vi que dijo a Bina de él que si no votaron por lo que él quisiera iban a ser sancionados si dijo los amenazó en la rueda de prensa la semanal regado don alejandro pero miren que que buen planteamiento de una persona octogenaria ochenta y pico de años desde el distrito nacional Santo Domingo don alejandro bueno pues agradecemos infinitamente que usted se tome parte de su tiempo para compartir parte de su visión de la vida por la experiencia que lógicamente le da estar con vida y salud después de los ochenta años es cierto cada vez vemos más funcionarios electos por voto directo de edades comprendidas verdaderamente en el rango de juventud pero tendremos que ser justos don alejandro no todos los viejos son desvergonzados no todos aquellos que están en edades avanzadas son corruptos y hay un gran legado también de servicio prestado si bien es cierto que muchos para no decir la mayoría se han servido del pueblo y han utilizado sus cargos han utilizado la confianza depositada por los votantes depositada por el pueblo para multiplicar de manera ilegal de manera verdaderamente indecorosa sus fortunas somos república dominicana porque otros que en sus momentos fueron jóvenes aportaron gran parte de su sacrificio y que lamentablemente otros han utilizado de mala manera pero tiene toda la razón y comprendemos su planteamiento gracias sinceras ahí están disponibles nuestras líneas telefónicas para todo el país y todo el planeta tierra ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres y nuestro número directo con whatsapp el ocho veintinueve seis tres uno ocho ocho dos dos este es el programa que una república dominicana el mediodía tenemos otros reportes otras quejas durante toda la semana se ha estado quejando gran parte de las personas de los usuarios de los servicios de salud del hospital regional universitario José María Cabral Ibaez sabemos que fue muy exitosa y puedo catalogar de excelente la gestión del actual director regional del SNS servicio nacional de salud el doctor Bernardo Hilario atención mi querido amigo Bernardo Hilario te vi el pasado domingo ahí en la inauguración del pabellón de deportes y salón multiusos del liceo tecnológico México la reforma pero por asuntos de la seguridad yo estaba dos filas detrás de ti y no tuve la oportunidad de saludarte vamos a ver al recién creo que fue el dos de julio después de la del lamentable fallecimiento del doctor Lora Pereyó que era el director regional del SNS servicio nacional de salud entonces el doctor Bernardo Hilario fue elevado de cargo de director del hospital Cabral Ibaez entonces él asumió la dirección regional del SNS vamos a ver entonces a la persona que actualmente dirige el hospital regional universitario José María Cabral Ibaez recientemente tomó la decisión de cerrar la mayor parte de accesos de puertas al hospital Cabral Ibaez y ahora los pacientes y aquellos que van a visitarlos tienen que dar vueltas y más vueltas vueltas y más vueltas para poder entrar al hospital Cabral Ibaez ese que ven ahí es el doctor José Bautista Sosa doctor José Bautista Sosa director actual del hospital regional universitario José María Cabral Ibaez en medio de numerosas denuncias de ineficiencia contra este funcionario de la salud ahora también lo están acusando de cerrar los accesos y dejar una sola puerta disponible no tengo nada en contra de usted doctor José Bautista Sosa de hecho no lo conozco y pongo a sus gratas órdenes nuestro programa para dar a conocer lo que tenga que dar a conocer el hospital Cabral Ibaez pero definitivamente después de la salida del doctor Bernardo Hilario llueven las críticas en contra de su administración y usted entonces va a tener que revisarse y revisar qué hacía el doctor Hilario bien que usted no está haciendo del mismo modo porque las críticas están lloviendo y lloviendo entonces aquí nos reporta una de nuestras amables televidentes que ha comentado que las puertas alternativas las cerraron porque la de la Cuba se estaban por ahí robando motores la de la 27 de febrero tiene horarios especiales para estar cerrada porque se estaban robando insumos del propio hospital lamentablemente que el hospital no cuenta con el personal de seguridad necesario para todas las necesidades entonces la de la Cuba y la de la 27 de febrero solamente queda disponible el acceso por la calle Sabana Larga es un hospital regional la cantidad de personas que entran y salen no tengo ni que decirles con todo respeto mi querido doctor doctor Sosa con la misma cantidad de personal con el mismo presupuesto la misma realidad y el mismo flujo de personas el doctor Bernardo Hilario podía manejar eso lamentable tener que decírselo mi querido pero no se robaba tanto ni habían todos estos problemas que usted ahora está detectando y dando a conocer pero entonces esto no queda ahí se ha comunicado usted con el director del comando Cibao Central de la Policía Nacional se ha quejado usted de que estén robando ok no tienen personal pero a Bernardo Hilario no le robaban pero a usted sí pero quienes están para poder defender y cuidar las propiedades son los agentes de la Policía Nacional vamos a ver una imagen del actual director del comando Cibao Central de la Policía Nacional doctor Sosa se ha comunicado usted con el general Jiménez Reynoso director de la Policía Nacional en el comando Cibao Central es hora de que este señor le diga a Santiago ofrezca explicaciones de por qué el desastre del crecimiento de la delincuencia en esta ciudad con todo respeto mi general Jiménez Reynoso lo he llamado en más de una ocasión para hacer como hago con todos los directores del comando Cibao Central ofrecer en mi rango de director de prensa de este canal ponerle la orden y ni siquiera me ha devuelto las llamadas ni los mensajes y sabemos la arrogancia con la que usted se maneja con algunos periodistas pero mi querido general Jiménez Reynoso se ha comunicado con usted del doctor Sosa por qué crece la delincuencia en Santiago y usted le queda mal al director de la Policía Nacional y al presidente y a Santiago a su rango y a la Policía Nacional si están robando en el Cabral y Baez es porque se ha incrementado definitivamente la delincuencia en Santiago que estamos bollando en delitos y delincuencia y el general entonces Jiménez Reynoso no da una explicación pero también tenemos que tener explicaciones de si el director del hospital el doctor Sosa se ha comunicado con el general Jiménez Reynoso o también vamos a volver a épocas de desastre anteriores que está pasando con la dirección del Cabral y Baez si no da pie con bola doctor Sosa usted va a tener que abandonar vamos a la pausa comercial esto es Dígame Usted en Luna TV Canal 53 y Radio Nacional 1380 AM retornamos en un instante no se marchen aquí siempre hay mucho Dígame, dígame, dígame usted estoy en línea contigo opine, dígame usted Dígame usted Dígame, dígame, dígame usted Jócalos de Noir que te pone al aire en Luna TV Dígame usted